¿Cuál es el beneficio de Chancay con este Congreso Nacional? A ver, primero, que le va a dar el movimiento económico al distrito en estos tres días. Segundo, que Chancay está dando los primeros pasos en gestión ambiental. Tercero puede ser, no puede ser, sino que es la parte turística. Queremos que el participante de este Congreso se vaya contento de los Chancay. Que no, o sea, un hospedaje adecuado, una alimentación también no exorbitante. Y yo estoy muy por seguro que este Congreso va a aportar a la legislación ambiental del Perú. Estoy muy seguro de eso. Como consecuencia del Congreso. Bueno, además del presupuesto que se ha elaborado, que se va a ir reduciendo constantemente de acuerdo al aporte o al apoyo que recibamos de empresas que se le ha solicitado, esta cifra va a ir reduciéndose, obviamente. O sea, lo que intentamos es grabar lo menos posible al municipio, ¿no? Y bueno, acá estamos cuantificando solamente la parte logística, digamos, ¿no? Pero no está cuantificado el trabajo de la Comisión Ambiental, ¿no? Y eso venimos durante varios meses ya trabajando, y trabajando muy fuerte en muchos casos, y eso no está cuantificado, ¿no? Por otro lado, nosotros no podemos solucionar el problema ambiental local si es que otras localidades no solucionan el suyo, porque finalmente nos van a contaminar, ¿no? Nosotros, por más plantas de tratamiento de aguas residuales que hagamos acá para tratar las muestras, Guadal nos va a enviar basurias y nos va a contaminar. O sea, este es un problema de interdependencia, donde todos tienen que involucrarse en este tema, y esto lo descubrimos ya hace un buen tiempo. Nos dimos cuenta que nosotros no estamos en una burbuja y solo vamos a solucionar los problemas locales internos, y con eso solucionamos el problema de contaminación global, ¿no? De todas maneras no va a afectar, ¿cierto? Por lo tanto, hay que difundir esto. Esta es una responsabilidad que los gobiernos locales deben tomar, deben informar a la población y al país todo lo que se pueda respecto a este problema, y cuál va a ser la evolución si es que no hacemos nada, ¿no? Vamos a tener serios problemas a futuro. Tal vez nosotros no lo sintamos tanto, pero nuestros nietos o bisnietos van a heredar un mundo muy complicado si es que ahora no hacemos algo.